España es el segundo país occidental en el que más han bajado los salarios desde que comenzó la crisis, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entre 2009 y 2013, un 1,8% de media cada año. Solo Grecia está por encima con un 5% anual de devaluación. Según la consultora ADECO, la pérdida de poder adquisitivo de los españoles es de más de un 4% desde 2008. El salario medio en España se sitúa en los 1.634 euros brutos mensuales, muy lejos de los más de 3.700 euros que cobra un danés. En el ranking de los 28 miembros de la Unión Europea, ocupamos el décimo tercer lugar, con un salario un 17,1% por debajo de la media. En España cobramos un 36,5% menos que un alemán, un 28% por debajo de un inglés o un francés. Pero el sueldo medio español tiene trampa, la desigualdad salarial. Un 13,4% de los trabajadores en España gana menos del 60% de ese sueldo medio. Según la agencia tributaria, en 2013 casi 8 millones de trabajadores declararon una retribución de menos de 1.000 euros netos al mes. Los sueldos altos elevan la media hasta esos 1.634 euros. Por ejemplo, el del presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, que cobra como 9 trabajadores medios, como 14.000 euristas.